Volaba un beso en el aire, iban a jugar la cuarta Con la mojina del valle, el caballo tarahumara El indio ganó el volado, y el lado izquierdo escogió Al cabo que a mi caballo, nunca lo he guardiado yo Sacó unas pepitas de oro, que a su caballo apostó Fue la primera carrera, que el tarahumara ganó Dos libres y una forzada, para poder apostar Se fue a ganar la segunda, el Hidalgo del Parra Como andaba muy caliente, lo llevaron a escalón Allí le quito, lo invito, a la alazal de Torrio Ahí la llevamos, tarahumara Amigos, por lo pronto en este día ya pasaron a la siguiente ronda, la semifinal Perry, Don Elías, Mataleones, de cuadra, tres cruces, La Morita Nos quedan seis para completar Fuerte y corre tiempo Ahora sí, todo listo Y arranca ¡El paseo! ¡Muchas gracias! ¡Fgua! ¡Fuego, HAB! caveung ! ¡Fuego, HAB! ¡Fuego, HAB! ¡Fuego, CABRON! Ahora sí, todo listo y arranca. Le apodaron el guapardo, y también el intocable. Nunca necesito cuarta, le bastaba con hablarle. Vialla de musquiscoahuila, le aventaron a la fiera. Un caballo muy veloz, pero perdió la carrera. Su tiempo 13 en 300 y 20 en 500 varas. Allí, si allí a ver, se creó que nadie le ganaba. Indio y caballo se mueron, porque ya nadie apostaba. Y les perdieron la pista, en la sierra Tarahumara. No, 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 no. No, 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 no. Casi nada Mata Leones Casi nada Mata Leones Mata Leones Y arranca Mata Leones Mata Leones Mata Leones Mata Leones